Vamos a bailar, vamos a pasar con Alicia Alicia Quisque, y ahora, si ya es una bulla Alicia, para la mancha más alegre por ahí A ver dónde están las mujeres, dónde están las gente más alegres ¿Y dónde están las familias más alegres? El que más alegre no se ha dañado Y santa, y santa, y santa, y santa ¿Dónde están los solteros y las solteras de la noche? ¿Cómo cantamos Alicia? Para el Perú y el mundo Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Y los brazos arriba Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Ahora sí, vamos a encantar todos, a ver Dice ¿Qué te importa si yo vamos a ir después con mi placa? Con mi placa No tengo a nadie que me controle ¿Qué estamos? Hace tiempo si yo vamos a ir después con mi placa No tengo a nadie que me controle Chicas Hace tiempo si yo vamos a ir después con mi placa Hace tiempo si yo no lo hago A ver A ver Estás llorando Estás sufriendo Estás sufriendo Alicia Yo ya no te amo Yo te digo algo Yo ya tengo otro amor ¿A quién eso le importa? ¿A quién le importa? Olvídame ¿A quién le importa? Si estoy llorando Si estoy sufriendo Olvídame A ver ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? El que no baila no se ha vallado ¡Arriba dice! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? Para Jerry ¿Dónde está Jerry? Ya para Jorgito ¡Salud, salud! El soltero más condiciado ¡Dice! ¡Aya! No importa si yo te amo Si yo te puse con mi planta No tengo a nadie que me controla ¿Dónde estamos? Hace tiempo se acabó Y en la noche terminando Por culpa de tus celos absurdo ¡Ya se acabó, chica, se acabó! No importa si yo te amo Si yo te puse con mi planta ¡Ahí! No tengo a nadie que me controle ¡Ahora! ¡Fuerte! Hace tiempo se acabó Ya no me buscó, ya no me buscó, ya no me llames ¡Para mí, chica, se acabó, ya no me llames ¡Para mí, chica, se acabó! ¡Ahora! ¡Para mí, chica, se acabó, ya no me llames! ¡Para mí, chica, se acabó, ya no me llames! ¡Ay, chica, se acabó, ya no me llames! ¡Ay, chica, se acabó, ya no me llames! ¡Para mí, chica, se acabó, ya no me llames! ¡Grabando en vivo! ¡Para mí, chica, se acabó, ya no me llames! ¡Para mí, chica, se acabó, ya no me llames! ¡Para mí, chica, se acabó, ya no me llames! ¡Para mí, chica, se acabó, ya no me llames! ¡Para mí, chica, se acabó, ya no me llames! ¡Para mí, chica, se acabó, ya no me llames!